Hola, soy Carla Vivero, mentor, coach, comunicadora y fundadora del programa Living with Soul para diseñar la vida que mereces, fortaleciendo tu mente, tu autoestima, potenciando tus dones para hacer brillar tu alma. Hoy, en Espacio Público, te compartiré una herramienta para que puedas perdonarte y así sanar heridas que no te permiten avanzar. El perdón es el mejor regalo que te puedes dar para recobrar paz y calma. Muchas veces pensamos que para perdonar hay que olvidar, cuando en realidad para perdonar hay que sanar y liberarnos de la carga emocional que genera la falta de perdón. Hay que transformar el dolor en crecimiento personal y en aprendizaje. Hoy te dejo esta herramienta para la cual vas a necesitar que encuentres un journal, un espacio de silencio contigo y que empieces a escribir. Quiero primero que identifiques cuál es la situación que necesitas perdonarte o sanar. Y una vez que la hayas identificado contándote la verdad, vas a conectar desde la aceptación contigo, vas a mirarte desde el entendimiento y con ojos de amor y quiero que empieces a escribir y descargar todas las emociones, sentimientos, frustraciones, iras, vergüenzas que pueden estar atoradas en esta situación. Que escribas sin filtros y descargues todo lo que sientes con respecto a esta situación que quieres sanar y perdonar. Una vez que hayas descargado y desahogado todo, quiero que identifiques qué aprendizajes te dejó esta situación. Mira si hubo un para qué de lo que sucedió que te ha llevado a estar en un mejor lugar o a transformar cosas en tu vida de manera positiva. Inclusive en las peores situaciones hay algún aprendizaje, alguna lección que nos hace crecer. Y finalmente quiero que empieces a conectar con el perdón. Veas cuáles son las razones por las que te mereces ese perdón y escribe me perdono. Y para esto te voy a compartir una herramienta con palabras que es el Oponopono, una herramienta técnica hawaiana que te ayuda a traer paz cuando hay falta de armonía. Te vas a decir lo siento, te perdono, te amo, gracias. Y finalmente vas a tomar este papel con todo lo que escribiste y vas a hacer un ritual, el que tú desees. Puedes romper esa carta, la puedes leer en voz alta frente al espejo sintiendo el perdón, la puedes romper, desaparecer y finalmente conectar con el perdón que es el mejor regalo que te vas a dar. Recuerda, el amor es más fuerte, el amor propio es fuente de plenitud y encontrar un sentido a tu herida te libera. Soy Carla Vivero, mentor, coach, comunicadora y fundadora del programa Living with Soul, y estaré encantada de compartir contigo en un próximo episodio de Espacio Público.